Hola, muy buenos días a todos, todas, todos. Muchas gracias por venir. Ya, para partir. Estar acá encerrado, ya llevamos, quizás algunos llevan una hora sentados. Así que les voy a pedir que todas, todos, todes se puedan poner de pie. Con ese ánimo la juventud. Eso. Pude ver que algunas personas estuvieron ahí aprovechando esta instancia para estirarse. Así que vamos a ser conscientes de nuestras manitos. Ya, vamos a comenzar a agitarlas. Vamos a agitar las manos y este temblor va a comenzar a subir por nuestro brazo. ¿Cierto? Podemos hacerlo con las manos arriba, como hacían más arriba. Comienza a subir por nuestros brazos, va subiendo a nuestro tronco. Muy bien. Va pasando a nuestras piernas, nuestra pierna derecha, nuestra pierna izquierda. Muy bien. Y ahora les invito a que vuelvan a tomar asiento. Bueno, esta dinámica muy breve es para activarnos un poquito. Está calurosa acá adentro. Sabemos que la falta de oxígeno nos puede dar sensación ahí de sueño. Antes de empezar el taller, les quiero pedir que las personas que no están conectadas, Lido, lo puedan hacer. Porque la participación de ustedes hoy día es esencial. Y, bueno, me presento formalmente. Como bien decía, mi nombre es Macarena Mosqueira. Soy psicóloga. Magíster en salud mental. Actualmente desempeño labores académicas en la Universidad Central de Coquimbo. Vengo de Coquimbo. Aguante los piratas. Y también soy cofundadora de Hello Science, una empresa de divulgación científica y vinculación con el medio, donde buscamos ser el puente entre la ciencia y las personas. Por motivos personales y profesionales, he trabajado toda mi vida con infancias y juventudes. Ya, fui scout muchos años, he sido voluntaria, he estado siempre trabajando acá en este vínculo. Y me he dado cuenta que hay algo que es permanente y es la duda con uno mismo. Como este problema con nuestra propia autoeficacia, este problema con nuestra autoestima, con nuestro autoconcepto. Y en verdad es algo como transversal. Lo he visto en infancias, en adolescencias, en adultos y en tercera edad. Entonces, de eso es de lo que vamos a estar trabajando hoy día. Ya que a propósito de estas dificultades o dudas sobre nuestro autoconcepto, nuestra eficacia, es que el síndrome del impostor, el síndrome, se ha hecho bastante popular últimamente. Entonces, el taller de hoy día, que es bastante breve, vamos a trabajar este síndrome desde su concepción. Entonces, les voy a pedir que puedan imaginar a tres personas que ustedes consideran exitosos o exitosas. ¿Ya? Y que los puedan ingresar a Slido. Y mientras van escribiendo el nombre de estas personas, puedan ir pensando cómo los recuerdan o las recuerdan. ¿Qué viene a sus cabezas cuando piensan en estas personas? ¿Qué emociones les producen o cómo los perciben? ¿Qué emociones les producen? Salió bien. Salió bien. Encontré ahí lo que buscaba. Le voy a pedir ahora que ya, mientras siguen ingresando las personas que no la han hecho, lo nombré las personas que consideran exitosas. que se pongan de pie las personas que pensaron en sí mismo cuando pensaron en alguien exitoso o exitosa. Que se puedan poner de pie las personas que lo inscribieron acá en Slido. Bueno, muchas gracias a las personas que se pusieron de pie. ¿Qué? Como se pudieron dar cuenta, son bastante menos que todo el público que tenemos acá. ¿Cierto? De hecho, podríamos decir que eran poquitos. Pero esto es súper normal, ¿ya? Ya que nosotros como personas pareciera que estamos formados para ser espectadores o espectadoras del éxito. ¿Ya? Es mucho más simple, muchas veces, poder identificar el éxito ajeno en otras personas que en uno mismo. ¿Y por qué ocurre esto? El éxito, al igual que todo el lenguaje, es una construcción social. ¿Ya? Y por tanto, va a depender del contexto en el cual se inscribe y en el cual se utiliza. Acá entran distintos factores que van a influir en cómo vamos a entender las palabras, su significado, cómo las vamos a habitar, cómo las vamos a usar, etc. ¿Ya? Son factores que se escapan de nuestras manos. Son factores socioeconómicos, factores culturales, nuestra familia, con quienes nos juntamos, que nos enseñan en la escuela, etc. Entonces, pareciera ser que tenemos definido qué es el éxito para el resto, pero no se nos enseña tan comúnmente a ver qué es el éxito en nosotros mismos. O no se nos enseña tanto como a identificar nuestros propios procesos como exitosos. Y si se suelen hacer, se presentan como algo muy distante. Como les decía al principio, últimamente el fenómeno del impostor está siendo utilizado comúnmente para representar a las personas, como bien decía el compañero que nos presentó recién, se utiliza para presentar a las personas que no se sienten merecedoras o merecedores de sus propios logros. ¿Ya? Entonces, pasa que el síndrome del impostor vendría a darnos ejemplos de cuáles son las barreras que nos impiden entonces llegar al éxito. Hoy día no pretendo darles la receta secreta del éxito. La verdad creo que esto depende de cada uno de ustedes y ahora vamos a ver por qué. Pero sí creo que tengo algún consejo para quienes se encuentren en esta búsqueda o quizás alguna base desde donde comenzar a construirlo o comprenderlo. Entonces, para empezar, les quiero compartir a todos ustedes dos definiciones de éxito que al menos a mí me han permitido verlo como algo más realistamente alcanzable. Por un lado, tenemos esta pirámide del entrenador John Wooden. No los voy a marear con toda esta información que está acá, pero sí con la idea general. John Wooden fue un entrenador norteamericano con unas métricas increíbles. Él tuvo más de 620 victorias y menos de 150 derrotas. Es decir, este caballero de cada cinco partidos que lideraba, ganaba cuatro. Lo cual suena mucho. Y cuando le preguntaban, entrenador, ¿cuál es su secreto para el éxito? Él comenzó a desarrollar algunas metodologías. Si bien no comparto todo lo que nos expone, con esto estoy muy de acuerdo. Ya que él presenta un equilibrio entre lo social y lo personal. Entre lo socioemocional y lo emocional de uno mismo. Refleja factores personales como, por ejemplo, la iniciativa, la destreza, el carácter, la confianza. Pero también nos habla de aspectos sociales tremendamente importantes como la lealtad, la amistad, la cooperación. Y él lo que hace es juntar todos estos conceptos y mostrarnos que el éxito para él es llegar al final del día con una tranquilidad de que cada uno hizo lo mejor que pudo para hacer lo mejor que puede. Y acá me voy a poner media psicóloga para mis cosas y le voy a agregar otra cosa más. Si bien es súper importante terminar el día sabiendo que dimos el 100% de nosotros mismos o nosotras mismas, ¿qué ocurre en esos días donde no estamos a nuestro 100? Si un día yo me encuentro en un 20% de mi capacidad porque tengo alguna afectación quizá emocional o no estoy cómoda o me ocurrió algo, pero doy el 20% que tengo para dar, estoy dando el 100% de mi ese día. Y eso también es válido. Por otro lado, tenemos a esta tremenda mujer, Maya Ángelo, como podemos ver, es mujer afrodescendiente norteamericana, quien en los años 40 fue una tremenda actriz, escritora, música y activista por la diversidad. Es decir, contra todas las barreras, sesgos y tal vez factores que podrían ser perjudiciales para desenvolverse en la sociedad en esa época, ella siguió adelante luchando por lo que creía correcto y nos enseña que para ella el éxito es precisamente gustar de sí mismo, gustar de lo que uno hace y cómo lo hace. Es decir, al final del día estar tranquilos con lo que estamos haciendo, de la manera en la cual lo estamos haciendo, qué elegimos hacer, qué nos guste lo que elegimos hacer y qué nos guste la manera en la cual elegimos desenvolvernos en lo que estamos haciendo. Ahora, si volvemos a la pregunta que les hice al inicio, cuando ustedes comenzaron a pensar en estas personas que consideraban exitosas, vi a hartos jugadores de fútbol, algunos cantantes, algunos aprovecharon de tirar una talla, pero cuando se presentaba acá, ¿cómo imaginaban a estas personas? Me atrevo a apostar que la mayoría de ustedes imaginan a personas felices, a personas tal vez calmadas. Muy extrañamente pensamos en alguien exitoso como alguien triste, angustiado o enojado. Y es que las emociones van firmemente ligadas al éxito. No podemos manejar todo lo externo, como lo sociocultural, lo sociopolítico o las condiciones en las cuales nos desenvolvemos, pero día a día podemos trabajar de manera consciente en nuestras emociones, en cómo nos sentimos y en cómo nos queremos sentir. Entonces, veamos el éxito como un bienestar subjetivo, donde solo ustedes pueden ser jueces o juezas de sus propios procesos y de sus propias métricas. Veámoslo como algo personal, como una emoción. Al verlo de esta forma, evitamos medirlo desde lo material, desde la obtención de títulos, desde el reconocimiento, sino que empieza a importar cómo nos reconocemos nosotros, nosotras mismas, a nosotras mismas. Entonces, para ir cerrando, en 1978, cuando mis colegas acuñan este término, no hablan de síndrome. Hemos estado hablando todo el rato del síndrome, y yo lo hago así a propósito, porque ellas hablan de fenómeno. Y quiero hacer una distinción acá, porque es súper importante. Si hablamos de síndrome, hablamos de patologías. Al hablar de patología, hablamos de sintomatología, de un problema completamente personal. Es decir, en esa persona hay algo que tenemos que arreglar. Cuando ellas presentan el fenómeno del impostor, reconocen dos aspectos cruciales que lo generan. Que es la autoexigencia de las otras personas, las expectativas ajenas, y la autoexigencia que nosotros tenemos internalizados hacia nosotros mismos. Si lo vemos como un fenómeno, lo podemos ver como algo que se aprende, como algo que es propio de la experiencia de nuestro vivir, y por tanto está muy conectado con la realidad en la cual nos vinculamos, o nos desenvolvemos, o habitamos nuestro existir. Entonces, generalmente se nos invita a ver qué tipo de impostor son, y hoy día para cerrar, quiero que en vez de enseñarles sobre el genio, el superhéroe, la perfeccionista, veamos cuáles podrían ser algunos de los aspectos que están afectando a que ocurra este fenómeno en nosotros. Primeramente, patriarcado, ¿por qué no? Que es donde nos enseña, o este fenómeno cultural que nos promueve que el éxito está contraindicado, es decir, no es posible para aquellas personas que no sean hombres, masculinos, y si le hacemos doble clic, de mediana edad, de cierto estatus socioeconómico y de cierto tipo racial. Adultocentrismo, con el cual me imagino varios de ustedes o varias de ustedes luchan día a día, donde nos enseñan que todo lo válido es lo propio de la adultez, es decir, queda fuera infancias, adolescencias y tercera edad. Edadismo, pero Maca, ¿esto no es lo mismo que el adultocentrismo? No, el edadismo es lo que nos lleva a medir qué puede hacer quién según su edad. Tú eres muy joven para opinar, eres muy chico para tener opinión, pero también eres muy mayor para tener un cambio, eres muy mayor para liderar, pareciera ser que también eres muy mayor para participar de acá. Para que tengan ojo, si quieren romper el adultocentrismo, no pueden caer en el edadismo. Redes sociales, donde nos enseñan que el éxito, que el bienestar o que nuestros estándares van dados por cánones automáticos, estéticos, costosos, lejanos muchas veces de nuestras propias realidades. Y finalmente, referentes. Ver personas referentes, hombres o mujeres, va a determinar qué tanto puedo yo pensar que es posible que llegue a este cargo. Lo hemos visto en el último tiempo con las STEM, que se está promoviendo harto las referentes de mujeres en STEM, porque al ser un área altamente industrializada, guiada por varones, y solo mostrando varones, pareciera ser que las mujeres no puedan participar de esto. Lo mismo ocurre con otras áreas. La idea de hoy día es que ustedes puedan reflexionar sobre si su impostor interno, si su autoeficacia está guiada por factores externos o por autoexigencia. Duden siempre de sus excusas. Muchas veces nos ponemos excusas a propósito de estos fenómenos sociales y nos privamos de vivir experiencias que pueden ser enriquecedoras. Desde el mundo del emprendimiento lo dicen. Si llegas a vender tu idea cuando amas tu producto, es porque lo estás haciendo tarde. Lo mismo pasa con la experiencia. No esperen a cumplir todos esos estándares que nos meten en la cabeza para poder atreverse a hacer lo que quieran hacer. ¿Quieren liderar el cambio climático? Promuevan iniciativas. ¿Quieren liderar la brecha de género? Promuevan iniciativas. Atrévanse. Porque ya solo existir les permite también ser parte de esto. Esa es la idea del taller de hoy día, que podamos reflexionar desde dónde vienen nuestros peros, nuestras excusas o nuestros frenos. Ya que muchas veces se nos promueven soluciones individualistas, pero recordemos que somos seres socioemocionales y por tanto nos desenvolvemos en sociedad. Rodriémonos de personas que nos sumen, seamos buenos amigos, seamos buenos familiares, pero también trabajemos en nuestra autoestima. Logremos el equilibrio entre lo social y lo personal. Eso. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.